Ya Toque Célula music La porsentimiento Pa' que te enamore Tu que puedes verla Yo siento por ella Que me llame, que me perdone Porque no aguanto un día más y más Sin que mi alma no llore Que me desvelo a la noche, que tú me truce en el jugo Donde ya no está, no está, no está Dile que no puedo olvidar la peor Si tú le quieres sonar Dile que vuelva a mí Dile que extraño sus besos Dile que no se han olerida Que no pasó el tiempo y que lo sigo queriendo Dile que vuelva a mí Dile que extraño sus besos Dile que no se han olerida Que no pasó el tiempo y que lo sigo queriendo Luna, luna, luna Como ya no hay ninguna Luna, luna, luna Como ya no hay ninguna Oh, luna, luna Dile que no pasan el tiempo y que con tu luz Alumbra las huellas que ya dejó mi cuerpo Oh, luna, luna Dile que canciones ya tengo un montón Dile que la última vez que hicimos el amor Me la lleve en el corazón Dile que me desvela en la noche Oh, que tú me consuelas Oh, cuando ella no está, no está, no está Dile que no puedo olvidarla pero Si tú le quieres contar Dile que me da a mí Dile que extraño sus besos Dile que no se han olerida Que no pasó el tiempo y que lo sigo queriendo Dile que no se han olerida Dile que no se han olerida Dile que extraño sus besos Quiero usar olerida Que no pasó el tiempo y que lo sigo queriendo Oh, 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 oh Pa' que te enamores Te maestro y unir las máquinas La carta Y tú chacate la bachata Dile que vuelva a mí Dile que extraño sus besos Dile que no se han olerida Que no pasó el tiempo y que lo sigo queriendo Dile que no se han olerida Dile que no se han olerida Dile que extraño sus besos Dile que no se han olerida Que no se han olerida Que no pasó el tiempo y que lo sigo queriendo Que te enamore Lula, lula, lula Oye, lula, yo no hay ninguno Como tú no hay ninguna, mami, te extraño Lula, lula, lula Como ella no hay ninguna No sé si tú no se me hace un año Lula, lula, lula Que yo le extraño con mi corazón Lula, lula, lula Pa' que te enamore